En principio estaba respaldada por el Partido Socialista en la firma del secretario que es quien habla, pero más allá de eso yo creo que atrás de esa firma había mucha gente que quería saber qué había pasado con el tema de la pasarela. Y bueno, lamentablemente ahora vemos que el caso da la impresión de que se ha cerrado por falta de pruebas. Entonces nosotros no tenemos información, no hemos accedido a nada como para hacer un comentario sobre el tema porque es una causa que tuvo inconvenientes en su comienzo, pasado creo que un par de años no tenía presupuesto el fiscal para actuar. Bueno, sería interesante ver por qué toma esa resolución. Seguramente ya debe haber una firma plasmada en algún papel que se autorizaba a gastar el 100% más de la obra porque para cerrarla creo que prioridad era buscar a ver quién había autorizado ese monto, que era mucho y que en ese momento no había. Es decir, en ese momento no cerraba nada. Sería interesante ver si realmente se cerró la causa, cuando se abrió, porque no había presupuesto. Nosotros nos tomamos un tiempo prudencial para visitar al fiscal en dos oportunidades y no tenía presupuesto. Nosotros hacíamos hincapié en que más allá del análisis técnico sobre la obra, se investigara quién, cómo había autorizado ese monto y si no había afectado a otros sectores del municipio que no necesitaba presupuesto para eso. Seguramente faltaron aportes, hubo gente que tenía datos y no los aportó. ¿De dónde tendrían que haber surgido esos datos? El gobierno que sucede a la señora Carmen de Ceballos ellos tenían, personalmente te lo decían, pero bueno, no acudieron a la fiscalía. Yo creo que a lo mejor esta nota hace recapacitar a aquellos que tienen algún dato para aportar, porque según lo que ayer manifestaba el doctor, dice que podía sumarse datos a la causa, que seguramente por eso se cerró, porque faltaban datos. Ruiz dijo que desearía que la resolución de la Fiscalía de Instrucción sobre el paso del Bicentenario se hiciera pública. Lo importante sería, más allá de lo que me pueden hacer llegar a mí, que esto se hiciera público, que se hiciera público cuáles fueron las investigaciones, porque es un problema que los aflige a toda la población de Belville, no solo a Jorge Rún y al Partido Socialista. Se hiciera público y viéramos realmente si satisface la investigación que se hizo. Hoy por hoy te digo que tendríamos que verla, tendríamos que ver, a ver, a mí me hace ruido, porque primero que no había presupuesto, había un... en las dos reuniones que tuvimos se habló en distintos idiomas, de la primera a la segunda hubo una diferencia en cuanto a lo puntual que nosotros hacíamos de investigar quiénes eran los que habían autorizado y en qué medida había afectado a otras áreas de la municipalidad. Bueno, si eso se investigó, si eso está... Sería interesante que la población toda la supiera, no solo Jorge Ruiz, sino todos. Es doloroso que hace unos días una directora de un jardín salga en los medios pidiendo una obra que no sé qué tiempo lleva, pero en el mismo momento que se hacía este desastre con la pasarela, cubría ese monto los cuatro jardines. Yo creo que eso duele mucho, duele mucho y yo creo que por ahí, yo una vez, creo que la primera vez que tuve contacto con el fiscal, tuvimos una charla más que amena, yo le decía que las injusticias producen violencia y hay que tratar de que eso no ocurra. Y esto hace ruido, sería interesante saber cómo llegó al punto que llegó y que lo haga público y que cubra las expectativas de todos los que queríamos que esto de alguna manera se esclareciera o se investigara.